¿Cómo andan? Bueno, vamos con otro tutorial. Recuerden que tienen mi música en mi canal si quieren chusmear o mis redes sociales en la descripción, así que vamos con el vídeo. Bueno, para este tema van a necesitar un capo que van en el tercer traste. Antes que nada, este tema está basado en dos acordes, así que memorícenlos. El La menor y el Mi7. El tema arranca con una intro que está bastante buena, pero es un poquito difícil, así que veámosla. Arrancamos apoyando un La menor en la mano izquierda, pero con la derecha solo tocamos la segunda y cuarta cuerda. Después de esto tocamos la primera y segunda nuevamente, y después soltamos el dedito índice de la mano izquierda para que suene la cuerda al aire. Y para terminar el La menor tocamos la tercera y cuarta. Después de esto tocamos la cuarta cuerda en el segundo traste y la tercera en el primero, con la mano izquierda y con la mano derecha la dosa al mismo tiempo. Después hacemos lo mismo con las dos cuerdas en el segundo traste. Después tocamos la tercera en el segundo traste y la segunda al aire. Y hacemos algo parecido a lo del comienzo. Hacemos como un La menor, pero tocando la segunda y cuarta. Tocamos de vuelta la segunda en el primer traste y después al aire. Y como en el principio tocamos la tercera y cuarta en el segundo traste. Y nuevamente repetimos. La cuarta en el segundo traste y la tercera en el primero al mismo tiempo y después las dos en el segundo traste. Ni bien hacemos esto, hacemos este punteíto. Ahora vamos a la parte principal del tema que sería como el estribillo. Aclaro antes de que este tema me queda re agudo, así que perdonen las desafinaciones. Andamos burlao, al inverno lo puse caliente. Echate palao, todo vertanca su presidente. El paje trotao, yeah. Tu chica a mi lao, yeah. Dale mami, vuélvalo así, rompelo ahí. Recuerden que el beat que hace Bizarrap es totalmente digital, así que yo le estoy dando mi forma acústica al tema. Hacemos una vez el La menor, después yo le agrego un golpe y después del golpe a mí me gusta tocar primero estos tres dedos y después el dedo gordo en la quinta. Y en el Mi7 hago lo mismo. Estos tres dedos siempre están en la segunda, tercera y cuarta cuerda. Y el bajo en el La menor va en la quinta y en el Mi menor va en la sexta. Y bueno, esto lo repito una y otra vez, salvo en algunas partes en las que repite el acorde varias veces. Por ejemplo, cuando dice K-su presidente, que hacemos el Mi7 cuatro veces. Todo es en K-su presidente. Lo mismo pasa cuando dice dale mami, muévelo así y todo lo que sigue. Que hace dos veces La menor, uno y dos y cuatro veces el Mi7. Un, dos, tres, cuatro. Dale mami, muévelo así, rompelo ahí. Yo toco todo el tema entero con esta forma, salvo cuando baja y queda K-su cantando sola. Ahora lo hago grave, ya fue. Tengo los huevos que ustedes no tienen y nunca tuvieron. Tengo la cuenta llena de sienes y ustedes un agujero. En estas partes me gusta tocar el acorde un poquito más suave. Y agrego un golpecito también. Y bueno, ahí tienen el tema. Es bastante fácil, salvo el punteito de la intro, que está buenísimo. Espero que les haya servido el video. Con un like me estarían ayudando bastante. Los invito a suscribirse para ver todos mis otros tutoriales. Y bueno, nos vemos en el próximo.